bueno amigos última hora Shiba Inu ahorita a 21% si estás dormido ahorita mismo a esta hora de la madrugada a las 12 después de las 12 de la noche estamos viendo que Shiba Inu subió un 21% hasta ahorita que lo que sigues haciendo ya ves ganancias con Shiba Inu bueno bueno dependiendo lo que tú estés haciendo en estos mismos momentos tal vez tú estás dormido en el momento que tú veas este vídeo tal vez ya esté en otro precio tal vez un precio más alcista con cuatro ceros con dos o tal vez estemos todavía con cuatro ceros con uno uno dependiendo cómo esté el mercado sabemos que el mercado ahorita mismo anda arriba pero miren rápidamente aquí viendo ya lo que está pasando con Shiba Inu estamos viendo de que ahorita su ca de mercado ha subido un 21% con 7.8 billones de dólares todavía se encuentra en la posición número 16 estamos viendo que el volumen también ha estado arriba con más de un billón de dólares casi 1.5 billones de dólares que tiene ahorita en volumen así que vamos a estar pendiente a ver qué pasa con Shiba Inu en esta semana bueno amigos que lo que estás haciendo Shiba Inu haciendo historia todavía tratando de seguir y alcanzar esos niveles alto que tuvo antes con cuatro ceros con dos tres cuatro cinco pasar ese all time high y llegar a un nuevo que sería el precio clave de tres ceros con uno vamos a ver porque ahorita mismo también Bitcoin anda arriba ahorita mismo como tú puedes ver aquí estamos viendo a Bitcoin todavía con sesenta y dos a sesenta y dos mil dólares todavía con ocho punto siete por ciento estamos viendo también a Ethereum con tres mil cuatrocientos estamos viendo a BNB con cuatrocientos catorce dólares a ciento veintitrés dólares trece por ciento arriba con Solana XRP es cincuenta y nueve por ciento digo cincuenta y nueve centavos con uno punto seis por ciento dogecoin con doce centavos o sea que el bull run empezó vamos a ver por cuánto tiempo se va a mantener este mercado alcista así que vamos a estar pendiente Shiba Inu amigos Shiba Inu Army vamos a ver qué pasa estamos pendiente aquí toda la noche regresamos con más videos vamos a ver qué pasa estamos viendo